Y una vez más Ay carnavalito, que feliz me siento Ahora que has llegado a mi linda tierra Ay carnavalito, dame una guambrita Para enamorarme en este año nuevo Dame una bonita, como una florcida Pero eso sí pido, que no sea celosa Para poder salir, vámonos muy lejos Disfruta la vida en este carnaval Con la garantía de Producción Espraya Records Internacional Aquí estoy Este es mi carnaval, guambrita de mi amor Año tras año estoy, llegando a tu casa Este es mi carnaval, negrita de mi alma Año una vez vengo, solo por carnaval Si quieres que cante, dame chicha y trago Si quieres disfrutar, ven baila conmigo Si quieres que cante, dame chicha y trago Si quieres disfrutar, ven baila conmigo Solo por carnaval, vea Solo por carnaval, vea Cerros y nevados Yo vengo pasando, solo por conocer Tus lindos ojitos Ábreme la puerta, negrita de mi amor Tarde, noche, mañana, desde lejos llego Ponte a este carnaval, igual voy llegando Si tienes cariño, brinda lo que tienes Año una vez estoy, llegando a tu casa No es por molestarte, solo por costumbre Hoy es solterita, hoy vengo a cantarte En este carnaval, vámonos muy lejos Lejos de mi tierra Si tienes cariño, brinda lo que quieres Si no, no pasa nada Ay carnavalito, que feliz me siento Ahora que has llegado, a mi linda tierra Ay carnavalito, dame una guambrita Para enamorarme, en este año nuevo Dame una bonita, como una florcita Pero eso si pido, que no seas celosa Para poder salir, disfrutar la vida En este carnaval, yo quiero amarte Te vuelvo a mi lado, guambrita querida En este carnaval, no quiero perderte Mi corazoncito En este carnavalito, quiero amarte mi amor Y así va mi carnavalito Si Dios presta la vida En otro año estaré regresando de nuevo Música 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 Música